Amigos Por culpa de una mujer Antes de venirme Ella me decía Hijito no me abandones Y yo enamorado De aquella perdida Nunca escuché sus razones Ahora que solo me encuentro Como la ploma En el aire Hoy si comprendo Que no hay Como el amor de una madre Bien me lo decía Mi madre llorando Hijito no te has confiado Ten mucho cuidado No sea que más tarde Encuentres un desengaño Que bonita flor de mayo Tan divina y exquisita Tan divina y exquisita Cuando me metí en tus brazos Y que besé en tu boquita Y que besé en tu boquita Pero tú me envenenaste Con tu boca tan bonita Con tu boca tan bonita Si me amaran mil mujeres Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Porque me enredé contigo Porque me enredé contigo Cuando yo a ti te encontré Ya te tengo tu casita Ya te tengo tu casita Al estilo mexicano Un canario en la ventana Un canario en la ventana Mis pares ahí contigo Mis pares ahí contigo Nuestro destino cuidando Yo tomo vino Yo me emborracho Pero entre tanto No hay yo que hacer Las ilusiones aman al hombre Pero es más triste Pero es más triste En una mujer Tú me quisiste Yo no lo niego También te quise Hice yo igual a ti Hice yo igual a ti Ojalá y nunca Lo hubieras hecho Curar en vano Siempre por mi Andas diciendo Andas diciendo A tus amigas Que tienes celos Que son por mi Música Y que ya tengo Nuevos amores Y que los quiero Mejor que a ti Música Música Con que me pagas El cariño que te tengo Música Solo con verte Queda mi amor Satisfecho Con que me pagas Las ofensas Que me has hecho Música Pero anda ingrata Ay con otro Pagarás Música Que te quise Que te quiero No lo niego Música Que te he querido Como el más rico tesoro Con que me pagas Esas lágrimas que lloro Música Pero anda ingrata Ay con otro Pagarás Música Me enamoré De aquella campesina Música Que ahí solita En el parque La encontré Música Y al mirarle Su cara Tan bonita Música Música Y yo le dije Joven ¿Quién es usted? Música Ella contesta Con su voz cariñosa Música Tengo quince años Para servirle a usted Música Música Y me dice Aquella campesina Música Mi nombre es Alma Mi apellido es Delma Música Y si quieres que yo a ti te quiera Música Música Con mis padres Tendrás que ir a hablar Música Para que tú Les pidas mi mano Música Y al momento Nos vamos a casar Música Música Ya cuando estemos adentro de la iglesia Música Música Y de rodillas en frente del altar Música Música Los dos haremos un grande juramento Música Música En esa misa que se va a celebrar Música 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 Para que el cura nos de su bendición Música Música Ser muy felices los dos hasta el final Música 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 Por mucho que te ruego comienzas a burlar Música Mirándome llorar Te echas a volar Y yo que no tengo alas me pongo a esperar Pensando que algún día podrás tu regresar Música 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 Ay, 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 mi amor Que voy a hacer sin ti Si todo mi cariño yo siempre te lo di Porque tú eres así, motivo no te di Regresa y mirarás lo que sufro por ti ¡Suscríbete al canal! Por una ingrata mujer a los vicios me he tirado Botellas y más botellas en cantinas he vaciado Se acabaron los licores, soy un pobre desgraciado No tengo padres ni hermanos, mi madre se me ha acabado La mujer que yo quería por otro hombre me ha cambiado Voy a morirme borracho en las cantinas de hogado Que el mar se volviera vino Se convirtiera en botellas Toditas me las tomaba Para aliviar estas penas Que esa mujer me ha dejado Burlándose a manos llenas Burlándose a manos llenas Burlándose a manos llenas Burlándose a manos llenas Sufro, sufro yo en la vida Y en mi alma llevo una herida Por no tenerte juntito a mí Yo que tanto te adoraba Con este amor tan sagrado Que siempre fue para ti Recuerdos, tristes recuerdos Que solo tú me has dejado Cuando te fuiste de mí Después del nido sagrado Que una vez fuera formado Lo has destruido al partir Vagando voy por el mundo Con este amargo dolor Con este amargo dolor Tristezas que me dejaron Por no tener ya tu amor Por no tener ya tu amor Fueron falsas tus promesas Que juraste frente a Dios Que juraste frente a Dios Ahora en esta vida Ni en la otra también quizá Podrán arrancar de mi alma El amor que tú me das Es tanto lo que te quiero Es tanto lo que te quiero Y amor que siento por ti Porque me has dado la vida Cuando tú volviste a mí El tiempo que no me amaste Maldecía mi mala suerte Y a gritos a Dios pedía Que me mandara la muerte Pero ahora que ya eres mía A Dios le pido perdón Mucha vida para amarte Y un sincero corazón Maldecía mi mala suerte Maldecía mi mal Maldecía mi mala suerte Maldecía mi Si ya no regresas jamás en la vida Qué triste sería todo mi vivir ¿Por qué siempre vives en mi pensamiento Desde aquel momento que te conocí? Fuiste como el cielo, tan azul y bello Me diste caricias con mucha verdad Ahora me pagas con tan mal desprecio Mis noches son tristes por tu falsedad Si hoy regresaras a curar la herida Que tú le dejaste a mi corazón Y yo solo fuera tenerte a mi lado Yo te adoraría con loca pasión Te tengo jardines cubiertos de flores Para coronarte con ellas mi amor Quererte como antes llena de alegría Que vengan caricias y muera el rencor Gracias por ver el video